El equipo más aguerrido del Facebook, el Benicio Rano, los dibujores de la Juayga. Ay, 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 el Chiburón, me acuerdo de la guerrilla, porque arrancí un corridor, ay, los míos que espantilla. Ay, ay, el Chiburón, ay, el Chiburón, ay, el Chiburón, pa' encima nomás. Me digo, voy para atrás, tengo tremendo un trabuco, ya llegó Bato Guillén, la gente dijo, ay, qué gusto. Allá viene el tiburón, allá viene el tiburón, allá viene el tiburón, pa' encima. En el encanto de la espial, en la tribuna de ventas, en los tribunales los pasas, formando tremenda fiesta. Allá viene el tiburón, allá viene el tiburón, allá viene el tiburón, pa' encima. Allá viene el tiburón, allá viene el tiburón, allá viene el tiburón, pa' encima. Allá viene el tiburón, allá viene el tiburón, pa' encima. Allá viene el tiburón, allá viene el tiburón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!